El Hospital de Rehabilitación Dr. Faustino Pérez Hernández de Santispíritus es uno de los dos centros asistenciales habilitados en la provincia para atender a pacientes positivos de COVID-19. Con anterioridad, los enfermos espirituanos ingresaban exclusivamente en el Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo de Villa Clara. Los gimnasios de rehabilitación del Hospital Faustino Pérez Hernández de Santispíritus hace meses no reciben a los pacientes. La institución de salud primero fue centro de aislamiento para personas sospechosas de padecer la COVID-19 y hoy atiende a casos positivos. Tenemos todos que seguir en la batalla y lograr que se controle y que nuestros pacientes todos puedan salir de alta clínica del hospital. La enfermera Maris Leidy tiene cerca de 30 años de experiencia. Los últimos los ha dedicado a la atención de pacientes aquejados de esclerosis múltiple. Cuando creía que ya lo sabía todo de su profesión, llegó el nuevo coronavirus. Uno ve cosas muy tristes aquí que se las lleva con uno y son cosas difíciles. Pero bueno, se enfrentan y aquí estoy desde el principio, desde que empezó la pandemia en marzo. La enfermera espirituana Maris Leidy y el especialista en medicina interna Luis Ernesto del municipio de Fomento conforman un excelente equipo. Luego de 20 años de ausencia, ambos amigos se reencontraron. Nos conocimos hace 20 años, estaba en una terapia intensiva y él trabajaba como clínico. Tengo esa confianza, sé que es un buen médico. Maris Leidy es una persona, diría yo, bonita, como decimos en algún cubano, por dentro y por fuera. Su alegría, su chiste, forman parte de esa vitamina que necesitamos para continuar. En la zona roja también está la doctora Marina. Dicen que fue el silencio su respuesta cuando recibió la noticia. Estamos en el día a día, en el trabajo y nada, nos contagiamos. Pero bueno, a partir de allí ya toda la atención ha sido excelente. En la sala donde la doctora Marina es paciente está Vania, la auxiliar pedagógica de la escuela primaria, Ocdulio Morales, que cuenta con placer que no contagió a sus alumnos. Jean Carlos es el acierpe. Con solo 19 meses conoció a la COVID-19. Diana Laura y Cailanis tienen 5 años y asisten al Círculo Infantil Gilberto Sequeira de la ciudad de San Espíritus. Son 13 los pacientes en edad pediátrica que le vieron el rostro al nuevo coronavirus. Las historias en zona roja están marcadas por el peligro y también por el amor. Desde San Espíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.